Bueno, muy buenos días. No sé si estamos ya. Buenos días. Vamos a dar cuenta hoy tan solo de uno de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que para nosotros es un acuerdo muy importante, es decir, que para mí personalmente también es un acuerdo muy importante, porque forma parte de una de las cosas que trabajamos ya en el Congreso de los Diputados y que estaban en el acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos, que es el decreto de menores del que dará cuenta la consejera de Familia, pero que es un avance muy importante. Pero hoy, sobre todo, queríamos dirigirnos al conjunto de la población, de la comunidad de Castilla y León, para intentar explicarles la gravedad del momento que vivimos, dónde estamos, dónde estamos en este momento, en la epidemia, cómo hemos llegado hasta aquí y qué nos espera en los próximos días, en las próximas semanas. Es un momento de especial gravedad. Es un momento de especial gravedad para nuestro sistema sanitario y para nuestra población. Y creemos que es justo pararnos hoy y explicar a nuestra población, explicar a los medios cómo se ha llegado hasta aquí, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede esperar en las próximas semanas y en los próximos días y qué medidas y qué actitud va a tomar la Junta de Castilla y León. Para eso vamos a usar una serie de… Si me podemos proyectar. Vamos a intentar utilizar unos datos que expliquen la situación en nuestra comunidad. Hemos seleccionado un conjunto de países de la Unión Europea y Estados Unidos a través de esta página, que es una página que muchos de ustedes conocerán, para intentar explicar cómo ha evolucionado la pandemia durante estos meses, desde marzo hasta estos meses. Ven ustedes aquí países como Checoslovaquia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Italia, Holanda, Francia, Dinamarca, Bélgica, España, Irlanda. Son los países de nuestro entorno. Y esto es cómo se ha comportado el número de casos nuevos en el conjunto de estos países. Verán aquí, estos somos nosotros. Tuvimos una primera ola, esta es España, una primera ola con muchísimos casos, fuimos de los que más casos tuvimos. Y posteriormente, como en la comunidad, a partir de agosto, vimos una pendiente que llegó hasta mediados, mediados finales de noviembre, donde volvió a bajar. ¿Cómo nos hemos comportado? Muy parecido y mejor que otros países. Esta es la situación ahora, por ejemplo, en el Reino Unido, o en Chequia, o en Portugal. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa de todo esto? Perdón, estos son, es la mortalidad, estos son los casos. Estos son los casos, esto es España. La ola de marzo, como digo, la ola de noviembre, y la situación en la que estamos ahora con esta pendiente. Esta es la situación de casos en Irlanda. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros en Chequia, en Reino Unido? Que nosotros podemos reproducir estas pendientes. Estas pendientes ya se están reproduciendo, ya lo estamos viendo durante estos días. Y se lo voy a explicar luego en un gráfico. ¿Esto quiere decir que nosotros nos hemos comportado de manera diferente a los demás? No. Hemos estado tomando medidas, hemos estado trabajando y vimos, insisto, esta pendiente de agosto, esta pendiente mucho más templada. ¿Qué ocurrió con los muertos? ¿Qué está ocurriendo con la mortalidad? Esta es la mortalidad. Y aquí es donde les decía, España no se ha comportado peor, sino incluso mejor. La segunda ola, nuestra mortalidad ha sido muy inferior, hemos conseguido controlar la mortalidad. Luego les enseñaré los datos de la comunidad de Castellón. Muchos más casos, muchos más casos diagnosticados, mejor comportamiento de la mortalidad gracias al aprendizaje, a la anticipación y a la mejor gestión de nuestros casos más graves. Mucha gente estos días dice que ustedes, este país, y yo ya voy a hablar del conjunto del país, está haciendo o está haciendo muchos test o pocos test o no se está trabajando en la prevención. Este es el conjunto de los países. Nosotros, ahora mismo, estamos, déjame ver dónde se ve, España, ¿Hemos quitado España? no sé, es de aquí. Bueno, vamos a poner. ¿Quién está haciendo más test? Está haciendo más test Dinamarca, Reino Unido, 813 por 100.000, Checoslavaquia, 560 por 100.000, los demás están por debajo. Esta comunidad está por encima de 530 por 100.000. Está por encima de Francia, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Portugal, Alemania, Suecia, países de nuestro entorno. Por tanto, estamos haciendo el trabajo y estamos trabajando como los países de nuestro entorno mejor que la media de los países de nuestro entorno en el número de test que se realizan, en las estrategias de test que se realizan. Hemos ampliado nuestras estrategias de test, hacemos cribados poblacionales cuando se dan ciertas circunstancias, estamos también cribando sectores específicos, pero aún así la incidencia crece. ¿Cuál es el porcentaje de positivos que tenemos? Esta es España, ahora mismo, esto es como tuvimos en marzo, teníamos el 40% de los test que eran positivos, eso quiere decir que hacíamos muy poco y ahora estamos, insisto, en la parte buena, cuanto menos positividad mejor estás, en la parte buena de los países de nuestro entorno. Eso quiere decir que estamos esforzándonos de manera adecuada en la realización de los test. ¿Qué ha ocurrido con las vacunas? Bueno, pues nuevamente, nosotros estamos aquí, esto es España, estamos por encima, Bélgica, de Portugal, de Holanda, de Chequia, de Alemania, de los países de nuestro entorno, de Suecia, de Irlanda, número de personas vacunadas por 100 habitantes. Esta comunidad, en concreto, es la segunda comunidad de toda España en porcentaje de vacunación por 100 habitantes. Por tanto, la comunidad, el conjunto del país ha trabajado y está trabajando como están trabajando los países de nuestro entorno durante una pandemia que está poniendo a prueba todas nuestras capacidades. A pesar de todo esto, a pesar de las estrategias, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nuestra situación epidemiológica hoy es esta. Estamos por encima de 2.200 casos hoy, vamos a dar, estábamos en diciembre, el 28 de diciembre con 150. Esto quiere decir que hemos hecho en apenas dos semanas el mismo recorrido de crecimiento que hicimos en cuatro meses, en casi cuatro meses. Estamos ante una pared de crecimiento de casos. Estamos ante un comportamiento mucho más parecido a lo que tuvimos en marzo de lo que hemos tenido durante agosto, septiembre, octubre, este crecimiento de la segunda ola. Es una situación de extrema gravedad, de extrema gravedad para nuestro sistema asistencial y para nuestros conciudadanos. No se trata de añadir más dramatismo a la situación, se trata de explicar qué nos va a pasar durante las próximas semanas. 2.200, 2.300 casos, una mortalidad del 2%, suponen que dentro de breves días vamos a empezar a tener del orden de 50, 60 muertos diarios. Incluso puede que muchos más. Esto es lo que va a ocurrir. sí se mantienen las tasas de letalidad, sí se mantiene el comportamiento que ha tenido el virus durante toda esta pandemia. Eso quiere decir que vamos a necesitar todas nuestras camas de intensivos y eso quiere decir que tal y como estamos ahora mismo y estos son nuestros índices de ocupación hospitalaria en la UCI, todos ustedes pueden verlo, tenemos muchas unidades intensivas por encima del 100% de la habitual y unidades intensivas con una ocupación del 70-80% con la UVA extendida. Esta es nuestra capacidad. Sabemos que dentro de dos semanas vamos a estar en una situación muy difícil, estamos tomando, luego lo explicará la consejera, las medidas necesarias para prever esta situación de limitación de actividad y otro tipo de medidas, pero esta es la situación en la que nos encontramos. Muchas personas y muchos ciudadanos y hacen bien nos preguntan qué hemos hecho, por qué estamos así y hoy vamos a intentar explicar cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es la diferencia entre lo que nosotros hemos hecho y lo que han hecho el resto de los países. Cuando Alemania, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Países Bajos se encuentran en esta situación, ¿qué decisiones toman? Con la hostelería, con los gimnasios, con las escuelas, estas son las medidas. En Alemania se cierra la hostelería, en Francia, se cierra la hostelería hasta el 20 de enero. En Italia, en gran parte de las zonas con restricciones están cerrados completamente. Portugal, como saben ustedes, ha decretado un nuevo confinamiento. Inglaterra ha cerrado toda la hostelería, toda la restauración. Ocurre lo mismo en la inmensa mayoría de los países con los gimnasios. Ocurre lo mismo en todos esos países que hemos visto que se comportaban como nosotros. hemos enseñado antes la curva de lo que ocurrió en Irlanda. En Irlanda estuvieron con una incidencia muy baja durante mucho tiempo. Hasta el 4 de diciembre se tomó la decisión de reabrir la hostelería que estaba cerrada. Los pubs han tenido que decretar un confinamiento el 30 de diciembre. Queremos repetir un mensaje que ayer les dije a los hosteleros. Somos conscientes de que ninguno de estos sectores es culpable ni responsable. El culpable y el responsable de estos es un virus que se transmite por gotas y por aerosoles. En los sitios cerrados donde la gente se quita la mascarilla hay más aerosoles. Eso es lo que ocurre. No hay culpables, no hay responsables, no hay malos ni buenos. Hay una enfermedad que se transmite de una manera. Y nosotros tomamos medidas para evitar lo posible la transmisión de esa enfermedad. Y tomamos medidas que como les vamos a enseñar ahora sabemos que son eficaces. Pero no se trata de decirle a nadie ni que es culpable ni que es responsable ni que es el malo de esta película. En esta película hay un malo que es el coronavirus que se transmite de una manera brutal, de una manera muy rápida, mucho más rápida, mucho más intensa que la gripe y que causa una letalidad de alrededor del 2% y eso es lo que está ocurriendo y esto es por qué tomamos estas medidas. ¿Qué ha ocurrido con las edades de contagio? Básicamente los grupos, las líneas más oscuras son las de mayor edad, las líneas más claras son las de menos edad como ven ahí, menos de 15, 15, 24, 25, 49. Durante esta segunda ola se ha producido una inversión, la mayoría de los casos son casos de gente joven entre 15, 24 y no en mayores, afortunadamente porque esto va a disminuir la letalidad. Pero también indica un poco sobre de dónde o cómo se mueven estos contagios y hemos de decir que son en edades universitarias o de secundaria, no son en edades de educación primaria y educación infantil. Y eso probablemente tiene que ver con el contacto social. Estos son nuestros excesos de mortalidad, luego se lo enseñaré en las gráficas del MOU, esta es la evolución de todas las comunidades autónomas, como ven, nosotros hemos tenido momentos en que hemos estado por encima, otras comunidades han sido después, pero se va comportando con dos ondas y estamos viendo crecimientos muy importantes después de navidades en gran parte de las comunidades autónomas en algunas de manera espectacular. Esto es el comportamiento que ha tenido la mortalidad, el exceso de mortalidad, tuvimos un pico en marzo, muy intenso en todo el país y luego todas las comunidades que hemos tenido mayor afección del virus nos hemos comportado más o menos igual, como se lo voy a enseñar en otras diapositivas, con un segundo incremento de la mortalidad mucho, mucho menor que el que tuvimos en la primera mortalidad. Esto es como se están comportando todas las comunidades autónomas, Aragón, Asturias, Castilla, La Mancha, Cataluña, Ceuta, Baleares. Esta es la línea de 500 de incidencia y como ven ustedes esto es de ayer, hoy se actualizará, Castilla, La Mancha, Cataluña, están por encima de 500 y todas tienen un pico en estos días. Este pico que tiene Extremadura es el que es muy posible que se reproduzca en todas las comunidades si no se toman medidas. Es un pico de crecimiento que no tiene nada que ver, se parece mucho más a lo que ha ocurrido en Reino Unido o a lo que ha ocurrido en Irlanda, a lo que ha ocurrido en este país y en esta comunidad durante los últimos tres meses. Es un crecimiento brutal, una multiplicación de casos muy, muy llamativa a la que tenemos que hacer frente. Esta es la evolución en Castilla y León y esta es la evolución en el conjunto de España. ¿Esto qué es? Estos son la incidencia y los casos totales y las medidas. Aquí es donde tomamos las medidas de restricción de la hostelería. Esta primera medida es el toque de queda a noviembre, los acuerdos y el cierre. Y aquí se ve cómo funcionó después del cierre. Por tanto, nosotros no tomamos las medidas por capricho. Tomamos las medidas primero porque hay un acuerdo con los niveles de alarma y porque hemos comprobado que esas medidas surgen efecto. Porque hemos comprobado que cuando restringimos el contacto social cae la actividad de la enfermedad. ¿Dónde se produce el contacto social? Pues habitualmente en la hostelería, en el ocio, en los sitios donde la gente que no convive y que no trabaja en el mismo sitio se encuentra y se quita la mascarilla. ¿Funcionan las medidas? Es evidente que las medidas han funcionado. Esto es lo mismo con la incidencia acumulada. Sabemos que vamos a tardar dos semanas desde que empecemos a tomar medidas hasta que descienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas dos semanas son dos semanas críticas en este momento por el ritmo de crecimiento de la enfermedad. porque eso nos va a suponer muchos más pacientes hospitalizados y muchos más pacientes en la UBI. Hemos cuestionado durante estas navidades medidas si había que ser más o menos estrictos y si hemos sido más o menos estrictos. Nosotros estamos siempre hemos estado más bien en el entorno más estricto pero siempre en relación con la incidencia y esto lo ha explicado la consejera y quiero volverlo a explicar. Nosotros hasta el 31 de agosto perdón de diciembre estábamos descendiendo estábamos en el número 16. Nosotros tenemos un calendario de medidas que está aprobado por todos. No hay ninguna de las medidas que hayamos implementado o que estemos implementado que no esté en ese calendario de medidas. Cuando las provincias pasaban a nivel 2 tenían sus restricciones cuando estaban en nivel 4 tenían sus restricciones y cuando aparte del nivel 4 veíamos una incidencia por encima de 400 subíamos las restricciones y cerrábamos completamente la hostelería. Esto es lo que hemos hecho antes y es lo que hemos hecho hoy. ¿Qué es lo único que hemos cambiado estos días? La rapidez a la hora de tomar las medidas porque la rapidez de la expansión del virus es la que les he enseñado. ¿Qué nos pidieron los expertos? Toma la decisión con los indicadores a siete días porque no vas a tener 14 días para tomar decisiones porque está creciendo muy rápidamente. tenemos que subir muy deprisa y bajar muy despacio. Eso es lo que nos ha enseñado el virus y esa es la situación en la que estamos. No hay diferencias sustanciales. Durante las navidades se ha mantenido el toque de queda a las 10. Ha habido dos días excepcionales en el número de personas que podían reunirse. Solo se permitió a familiares, no se tomó ninguna otra medida, se excepcionó la fiesta de reyes. Aún así, el resultado es el que es y hacer predicciones a posteriori es mucho más fácil que hacerlas con anticipación. Pero, insisto, lo que toca ahora es tomar las medidas que sean precisas para frenar esta rapidez de contagio. Por tanto, esas medidas afectan a algunos sectores. Ayer nos reunimos con uno de los sectores, el sector de la hostelería, los gimnasios, también los grandes centros comerciales. Estos sectores nos piden ayuda y nosotros ayer nos explicamos las ayudas que están en marcha, un nuevo plan de ayuda que va a meter hasta otros 20 millones, hasta un total de 40 millones de euros, cómo funciona, cómo les podemos ayudar y nos comprometimos a una cosa que hoy queremos recordar aquí. Estaremos siempre en el grupo de los mejores, estaremos siempre por encima de la media de gasto por habitante. Vamos, somos conscientes de que este inmenso favor que les debemos a estos sectores tenemos que intentar reparárselo como comunidad, como administración y también como ciudadanos. Estas son las medidas de apoyo que ha habido en otras comunidades. Como verán, hay de todo y además están reformándose también cada día. Nosotros estamos comportándonos en la medida de nuestras posibilidades, intentando, insisto, estar en el grupo de quienes más apoyan. Estamos repasando también con todos los ayuntamientos, mañana tendremos también una reunión con ellos y las diputaciones, todas las medidas locales para intentar homogenizarlas, intentar entre todos colaborar sin imponer naturalmente nada a nadie que no sea de nuestra competencia. Nosotros hemos pedido al Gobierno que diera ayudas directas, son ustedes conscientes de que hemos reiterado esta petición. A día de hoy nosotros esto no lo hemos conseguido. pero lo que queremos decirles a todos en esta comunidad es que esta situación en la que estamos en este momento es una situación no me gustaría exagerar, pero puede ser más dramática de lo que vivimos en marzo. Puede tener más mortalidad si no conseguimos pararla. Vamos a implementar medidas. Es nuestra intención implementar las medidas de restricción. Vamos a recomendar a todos nuestros ciudadanos que se queden en casa salvo para ir al trabajo. Vamos a recomendar a todos nuestros ciudadanos que no mantengan reuniones fuera de sus convivientes habituales en sus domicilios. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar legalmente porque como todos ustedes saben algunas de las medidas que tomamos afectan a derechos fundamentales y hay cosas que el decreto de estado de alarma no nos permite. Pero nuestra recomendación hoy a todos nuestros ciudadanos es por favor manténgase en su casa siempre que sea posible limiten sus salidas a lo esencial no mantengan reuniones con no convivientes en sus domicilios mantengan sus reuniones al aire libre siempre que puedan eviten visitas o situaciones de riesgo en residencias de mayores hasta que consigamos tener inmunizadas a todas nuestras residencias y a todos nuestros mayores y sean conscientes del momento en el que vivimos insisto vamos a tener centenares de pérdidas de vidas humanas vamos a tener una situación muy difícil en nuestros hospitales si no somos capaces de tomarnos esto en serio el gobierno hoy ha decidido mantener mañana una reunión con todos los alcaldes de las ciudades por encima de 20.000 habitantes y los presidentes de las diputaciones hoy vamos a mantener conversaciones con todos los portavoces de los grupos políticos del parlamento el presidente se ha dirigido ya al delegado del gobierno para solicitarle en la medida de lo que sea posible incrementar la colaboración todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo por transmitir a la población el momento de dificultad y el momento dramático en el que vivimos y en el que vamos a vivir las próximas semanas no comunicar esto a la población no sería honesto no decir a la población cuáles son nuestros cálculos cuáles son nuestros temores no sería honesto espero que todos seamos conscientes de que no es el momento del reproche ni el nuestro al gobierno ni a los ayuntamientos ni vamos a entrar en estas discusiones ese es el momento de trabajar por disminuir el daño como hemos venido haciendo hasta ahora vamos a seguir haciéndolo por favor quédense en su casa sean conscientes del momento que estamos viviendo no mantengan reuniones en sus domicilios con no convivientes vamos a intentar mantener la actividad económica que es la que sujeta nuestro sistema de protección social en la medida de lo posible y por último queremos dirigirnos al gobierno de la nación durante todos estos meses yo creo que hemos sido una comunidad solidaria solidaria también con la acción del gobierno esta situación que vive esta comunidad la vive gran parte del país el gobierno tiene que plantearse lo que le han solicitado varias comunidades autónomas entre otras nosotros en el consejo interterritorial tiene que tener la herramienta para tomar la determinación si fuera preciso de proceder a un confinamiento breve intenso pero que permita cortar la transmisión del virus no es el momento de hacer ningún otro cálculo no es el momento de hacer ningún otro cálculo que no sea el de cuántas vidas vamos a poner en el platillo para mantener nuestras posiciones llamamos al ministro al presidente del gobierno a la responsabilidad a que miren por favor con calma estas curvas que miren la pendiente que hay nosotros siempre nos van a encontrar trabajando nunca nos van a encontrar no tomando medidas las hemos tomado ayer las vamos a tomar mañana vamos a ir hasta el límite de nuestras posibilidades pero creo y creemos desde el gobierno que es razonable replantearse la situación del estado de alarma y que es razonable tener dispuesta la herramienta que puede ser necesaria en cuestión de días de muy pocos días si esta situación no revierte dicho esto le paso a la consejera de familia que le darán mejores noticias muchas gracias vicepresidente lo decía el vicepresidente al principio hemos aprobado hoy en consejo de gobierno una modificación de una norma en este caso del decreto que regula la acción de protección de los menores de edad en situaciones de especial vulnerabilidad o de desamparo que es muy importante para nosotros y que es muy significativa si este gobierno no tiene un compromiso y un compromiso personal del presidente del vicepresidente y de todos los miembros que formamos parte del mismo es la protección de las personas y en especial la protección de las personas más vulnerables en este caso los menores en Castilla y León tenemos la red centinela que es el instrumento que garantiza las situaciones de detección de desamparo o de especial vulnerabilidad de estos menores desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista educativo desde el punto de vista social existen diferentes protocolos en los tres ámbitos que yo las acabo de citar y lo que se pretende con este decreto es ir un paso más allá se trata de reforzar esos protocolos existentes y sobre todo se trata de darle ese carácter de obligatoriedad al cumplimiento de esos protocolos al hacerlo vía decreto el decreto refuerza las actuaciones que se realizan desde el punto de vista de la detección y desde el punto de vista de la colaboración entre las distintas instituciones o entre las distintas consejerías o entre los distintos actores implicados a la hora sobre todo de detectar y de prevenir estas situaciones en los menores que son las personas más vulnerables en el decreto se incorpora se recoge que en el caso de que se produjera el ingreso de un menor en un centro hospitalario con síntomas de maltrato con sospechas o evidencias de un maltrato grave no se le pueda dar en la alta hospitalaria este alta hospitalaria no se haga efectiva hasta que exista la correspondiente resolución judicial actuación de la fiscalía o actuación de los servicios sociales ¿cómo pretende el decreto o qué se introduce para aumentar esos mecanismos de detección y esos mecanismos de colaboración? En primer lugar cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación puede denunciarlo puede ponerlo en conocimiento de las administraciones competentes en esta materia ¿cómo? si la situación detectada no implica un riesgo inminente para el menor sería a través de los CEAS a través del teléfono 012 o a través de los mecanismos electrónicos telefónicos que en ese momento se dispongan cuando la situación detectada implica un riesgo o un peligro inminente para el menor esto tiene que hacerse de forma urgente a través del 112 existe un teléfono también para que los propios menores puedan hacer estas denuncias o puedan hacer estas comunicaciones es el 116 111 es un teléfono que es gratuito y un teléfono que es confidencial en el caso de que estas situaciones de maltrato de que estas situaciones se produzcan o se detecten al ingresar en un centro hospitalario los menores de edad sobre los que existan sospechas o evidencias de maltrato el alta no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba la resolución de la autoridad judicial correspondiente el ministerio fiscal o por los servicios sociales competentes se haya valorado el caso adaptándose en ese momento por los profesionales las necesidades las medidas que se consideren necesarias y oportunas habrá una atención inmediata y urgente de estos menores en los centros de acogida del sistema de protección a la infancia en el caso de que abandonaran los hospitales y estos centros de acogidas del sistema de protección a la infancia estarán disponibles todos los días del año durante las 24 horas del día se realizarán en ellos las funciones de atención inmediata o de urgencia de menores de edad en situación de grave riesgo de desprotección hasta que por la entidad pública de protección se adopte la resolución que en ese momento proceda por darles un dato hasta el mes de noviembre del 2020 incluido se habían recibido 1.296 notificaciones de menores que se encontraban en situación de desamparo o de menores que se encontraban en situación de vulnerabilidad por eso entendemos que la norma que hemos aprobado hoy la norma que se ha aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno es importante es una norma que teníamos que haber aprobado antes y se ha visto retrasada por el COVID la paralización de plazos y demás y es una norma de la que yo creo que todos los miembros del Consejo de Gobierno nos sentimos orgullosos porque damos cumplimiento de verdad a ese compromiso personal que adquirimos todos nosotros cuando se conformó este gobierno de proteger a las personas más vulnerables y de proteger en este caso a los menores de edad gracias buenos días bueno como ustedes saben ya estamos muy cerca de cumplir el año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial hace ya 337 días llevamos también bajo el nuevo estado de alarma 88 días y estamos ya en la tercera ola el día 30-31 de diciembre se detectó que empezábamos a tener un cambio en la tendencia hasta ese momento seguíamos descendiendo seguíamos descendiendo pero a finales de año vimos que hay un cambio de tendencia y ya el 1 de enero evidentemente ya tuvimos la confirmación de estar delante de la tercera ola tercera ola que como se ha dicho se anuncia probablemente peor peor que la primera y la segunda por la situación en la que está por su velocidad por su rapidez y por la ocupación que en estos momentos tenemos en el sistema sanitario antes de seguir yo lo que quería era dar las gracias dar las gracias a la solidaridad que siempre demuestra nuestra población los castellanos y leoneses hemos dicho hace muy poco que teníamos un problema de donaciones que necesitábamos sangre en nuestros hospitales y hoy hay colas para donar sangre por lo tanto muchísimas gracias les sigo pidiendo que por favor acudan a donar sangre que tenemos una especial necesidad de donaciones en A positivo en los tipos A positivo A negativo cero positivo y cero negativo y desde luego confiamos muchísimo en ustedes porque demuestran que cada vez que hacemos un llamamiento cada vez que les decimos que les necesitamos que les necesitan nuestros convivientes y las personas que viven en esta comunidad y que lo necesitan allí están ustedes donando su sangre para que ellos puedan sobrevivir en esta semana la situación epidemiológica ha continuado evolucionando de una manera desfavorable en el conjunto del territorio nacional según los últimos datos del ministerio de sanidad de España posee una tasa de 492 casos por 100.000 habitantes a los 14 días siendo Extremadura con 1.131 casos por 100.000 habitantes La Rioja 649 por 100.000 habitantes Madrid 627 por 100.000 habitantes y Baleares con 612 las comunidades que tienen mayores tasas de incidencia acumulada Nuestra comunidad con los datos publicados ayer tenía una incidencia acumulada a los 14 días de 538 casos por 100.000 habitantes ocupando la octava posición en comparación con el resto de comunidades autónomas Les recuerdo que hace muy pocos días estábamos entre las cuatro últimas comunidades autónomas en cuanto a incidencia acumulada En nuestra comunidad en la siguiente diapositiva vemos que está habiendo una tendencia al alza de los casos la incidencia semanal sigue aumentando A día de hoy esta tasa se ha situado en 251 por 100.000 habitantes Si observamos la gráfica vemos que lo que la segunda ola tardó unas 10 semanas en hacer en esta ola se ha producido en apenas una semana y media En solo tres días esta semana ya hemos alcanzado el 85% de todos los casos de la semana anterior Hoy nuestra comunidad presenta una incidencia acumulada siete días diarias de 433 casos por 100.000 habitantes Una incidencia de 14 días diaria de 611 por 100.000 habitantes y una consolidada de 301 casos por 100.000 habitantes Es importante reseñar que a diferencia de lo que nos estaba pasando hasta ahora la curva roja que era la consolidada las barras rojas que eran las consolidadas las que se producían hace cinco días siempre eran mayores que las barras azules que nos indican lo que hay al día el día anterior Esto solo significa una cosa y es el enorme crecimiento de contagios que se están produciendo y hay zonas que nos preocupan enormemente por su velocidad de crecimiento nos preocupa enormemente Segovia nos preocupa Ávila nos preocupa Palencia pero nos preocupan todas las provincias porque en todas se está produciendo este incremento En la siguiente diapositiva lo que vemos es que en muy pocos días desde el 24 de diciembre en que la zona los colores de nuestra comunidad eran alentadores ahora vemos que la tendencia es mala vemos que en Segovia ya los casos son muchos son muy altos pero también hay otras provincias como Valladolid como Palencia como Salamanca como Ávila que están teniendo unos crecimientos muy altos pero lo peor es que en todas las provincias esto está sucediendo de la misma manera vemos en Ávila que tenemos 454 casos por 100.000 habitantes Palencia 500 Salamanca 267 Segovia 596 y Valladolid 308 por lo tanto esto nos está indicando que estamos teniendo unos datos que son muy muy preocupantes la tendencia general en todas las provincias es a crecer con un claro aumento en los contagios y sobre todo una elevación muy rápida una verticalidad que solamente habíamos visto durante la primera la primera ola en las últimas 24 horas hemos declarado 2.321 casos la cifra más alta de toda la pandemia en nuestra comunidad en este momento estamos declarando casos de manera similar a principios de noviembre pero evidentemente la velocidad en la que esto se está produciendo nos preocupa enormemente en la siguiente diapositiva vemos municipios y vemos que evidentemente también en relación a esta semana de Navidad a la semana del 24 de diciembre veíamos muchas zonas azules que significaba que no había casos de coronavirus y sin embargo ahora mismo el 14 de enero vemos que poco a poco van apareciendo más contagios se va extendiendo y hay muchas zonas que tienen como ven ustedes más de 900 casos por 100.000 habitantes por lo tanto volvemos a señalar la importancia que esto que esto tiene a nivel de municipios vemos que este aumento está así hace poco teníamos 50 zonas básicas de salud que tenían un claro crecimiento de casos y sin embargo hoy ya tenemos 141 zona básica de salud de las 247 es decir más de la mitad están en claro crecimiento en cuanto a los municipios de más de 20.000 habitantes señalar que ya poseen una incidencia acumulada a 14 días no consolidada superior a 500 casos los siguientes Ávila 720 Laguna 897 Miranda de Ebro 596 Valencia 1024 Ponferrada 530 Salamanca 535 San Andrés del Rabanedo 597 Segovia 1155 Valladolid 650 Zamora 539 Pido a todos los ciudadanos a todos que tengan mucho cuidado pero especialmente a los ciudadanos que se encuentran en estos municipios tienen que extremar las precauciones tienen que autoconfinarse tienen que evitar el contacto social porque evidentemente el contagio está aumentando mucho y el virus está circulando muchísimo por lo tanto tenemos que intentar evitarlo entre todos y esto sí que es algo que es competencia de todos nosotros en la siguiente diapositiva vemos la situación hospitalaria señalar que en estos momentos tenemos 823 pacientes COVID ingresados de ellos 666 están en la planta y 157 en las unidades extendidas de críticos les recuerdo que antes de la pandemia teníamos 166 camas de críticos de las cuales ocupábamos en los peores momentos del año el 70% de esas camas es decir que lo habitual era no pasar de 120 ahora mismo solamente con pacientes COVID solamente con pacientes COVID tenemos 157 personas ingresadas en estas unidades de cuidados intensivos la única manera de conseguir que nuestras UCIs puedan resistir que nuestros hospitales puedan resistir que nuestros profesionales puedan resistir es frenar el contagio es la única manera y la única manera de frenar el contagio es reducir los contactos sociales si los contagios aumentan si el número de personas contagiadas aumenta habrá aumento de hospitalizaciones y si hay aumento de hospitalizaciones habrá más personas en las unidades de cuidados críticos sabemos el tiempo de estancia media que se está en una unidad de críticos se está mucho tiempo hay personas que incluso pueden estar hasta más de dos meses una advertencia que nos hicieron que nos hacen nuestros clínicos en relación a la situación actual es que hay muchas personas que entran ya en una situación muy grave hay muchos que pasan directamente a la UCI por lo tanto sean muy cuidadosos la única manera de que esto no nos pase es evitar el contagio lo más posible en las últimas 24 horas han fallecido 10 personas nuestro pésame a familias y amigos de estas personas pero es absolutamente necesario que consigamos mitigar la mortalidad que va a existir va a haber mortalidad porque sabemos conocemos la letalidad sabemos el número de casos que tenemos y sabemos que esto puede aumentar la única manera que podemos mitigar es disminuir el contagio por tasas poblacionales nuestra comunidad de momento se encuentra la quinta posición en ingresos hospitalarios en los últimos siete días novenos en los ingresos en UCI y cuartos en fallecimientos esto lo tenemos no lo tenemos que parar lo tenemos que parar y esto la única manera de pararlo es pararlo entre todos nosotros con las medidas no sanitarias y las medidas sanitarias como bien saben nos encontramos en una situación compleja rápidamente cambiante una pandemia que nunca habíamos tenido un gran desconocido inicialmente ahora le conocemos un poco más pero sigue teniendo múltiples interrogantes este virus SARS-CoV-2 es un virus de reciente aparición sobre el que hemos ido aprendiendo progresivamente semana a semana si recuerdan inicialmente se sospechaba que se transmitía solo por las gotas que expulsábamos al hablar al toser al reírnos al cantar pero nuestros científicos hace muy poco porque no es mucho cuando ellos nos dicen acreditan que también se podía contagiar por aerosoles de igual manera ha ido sucediendo con los tratamientos no existe todavía a día de hoy un tratamiento determinado y 100% efectivo para el tratamiento del coronavirus pero siguen los investigadores siguen trabajando pero siguen también diciéndonos y recomendando que utilicemos todas las medidas para evitar los contagios igual nos sucedió con las pruebas diagnósticas inicialmente solo contábamos con las PCR y además en una cantidad muy pequeña muy exigua luego vinieron los test de anticuerpos los test de anticuerpos nos han permitido poder hacer los estudios de seroprevalencia es decir saber cuántas personas han podido pasar a nivel poblacional cuántas personas han podido pasar el coronavirus posteriormente y yo creo que afortunadamente aparecen los test de segunda generación todas estas pruebas se han ido incorporando a nuestra lucha contra la COVID según han sido validadas por los organismos científicos correspondientes en nuestro caso el Instituto Carlos III la introducción de estas nuevas pruebas diagnósticas lo que nos permite lo que permiten son cuatro tipos de estrategias de cribados el cribado asistencial que es el que se tiene que hacer de una manera muy intensa en atención primaria de una manera muy intensa en los servicios de urgencias y en los puntos de atención continuada también nos permite hacer los cribados selectivos nos recomiendan el Consejo de la Comisión Europea que se utilicen estos cribados y nuestros expertos que se utilicen el cribado selectivo cuando tenemos incidencias acumuladas altas tendencia al crecimiento y una baja tratabilidad el tercer cribado que también se recomienda son los cribados oportunistas los que se pueden hacer para dentro de las residencias los que se pueden hacer en los universitarios cuando se cuando se incorporan a sus a sus a sus universidades o los que se pueden hacer junto con los convenios con los empresarios a las personas que trabajan en sus diferentes empresas todas nuestras estrategias y luego hay una cuarta que es la estrategia poblacional esa no está recomendada por los expertos de manera generalizada por lo tanto nosotros lo que apoyamos son las tres primeras estrategias y lo que estamos haciendo de la mano de nuestros expertos y de la mano de nuestros científicos es hacer esa estrategia y extender esa estrategia y esto ha sido esencial la labor de nuestros expertos la labor de todos los los clínicos que trabajan cerca de nosotros que son que son muchos y que están estudiando constantemente y están buscando las evidencias de las novedades y existen novedades y a veces puede generar que haya cambios de estrategias y esto puede hacer que haya determinadas personas que se despisten un poco con estos cambios de estrategias pero los cambios de estrategia nunca son gratuitos siempre van de la mano de la evidencia científica siempre van de la mano del nuevo conocimiento que se va aportando entre ellas hay algo que hemos peleado mucho desde la desde y que además es que creemos que ha sido una buena iniciativa que es la definición de normas de criterios de estándares de umbrales y de medidas que se deben de aplicar según los niveles en los que se encuentran esto se acordó en el seno del consejo interterritorial después de de varios meses se fue poco a poco afinando para mejorar la capacidad de anticipación y prevención y adaptándose a las diferentes evolución epidemiológica que se va produciendo en las diferentes comunidades autónomas claro ejemplo de ello es que en el último marco normativo y en la toma de medidas que se acordó en el consejo interterritorial el 21 de octubre donde nos dimos eso denominado el semáforo donde hay indicadores umbrales y medidas restrictivas para cada uno de los niveles aquí se dejó muy claro en esta en esta norma que las comunidades deberían de ser muy ágiles y deberían escalar rápidamente cuando detectasen señales tempranas por eso una de las señales tempranas son las RTs es decir los indicadores de reproducción del virus y son también la incidencia acumulada a siete días del día anterior ese es el motivo por el que se establece este criterio por agilidad por rapidez y no nos hemos confundido porque es evidente que cuando esos criterios empiezan a subir empieza a subir va detrás todo el incremento de la incidencia por lo tanto esto es lo que estamos haciendo sabemos que esto a veces puede dar la sensación de que hay incertidumbre que se toman decisiones les puedo asegurar que todas las decisiones son técnicamente probadas y han sido técnicamente asumidas por las personas que más trabajan en este tema y que cuando se toman las decisiones se toman para intentar ser lo más ágiles y lo más preventivos posibles evidentemente por esta razón nosotros hemos considerado que la comunicación con ustedes es fundamental por eso llevamos más de 115 ruedas de prensa explicando los datos porque vamos cambiando vamos de la mano de lo que nos van diciendo los datos y lo que nos van diciendo los científicos y por eso seguiremos informando y por eso seguiremos contando lo que sucede y lo que sucede nos preocupa nos preocupa mucho consideramos que esta tercera ola puede ser tan compleja o más como lo han sido la primera y la segunda y probablemente las dos juntas ayer tuvimos una reunión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud todas las comunidades autónomas en las que todos absolutamente todos trasladamos la preocupación que teníamos ante esta situación que nos parece que estamos en una en una ola que va a ser muy compleja desde Castilla y León y como siempre reclamamos unidad de criterio consideramos que tiene que haber un acuerdo mucho más generalizado por parte de todos y debe de estar esa coordinación encabezada por el Ministerio y que tengamos que hacer y que debamos de hacer todas las mismas medidas si esto no se hace evidentemente lo que tenemos que tener al menos son las herramientas para que en el caso que se necesite determinar otras acciones como puede ser el confinamiento lo podamos hacer hablar del confinamiento no es hablar del confinamiento de marzo el confinamiento puede ser diferente a ese confinamiento de marzo porque ahora lo que sí sabemos es que hay determinadas como ha presentado el Vicepresidente hay determinadas acciones que han demostrado ser útiles en noviembre y es lo que nos recomiendan los expertos los expertos nos dicen sabemos que eso funcionó volved a hacerlo y eso es lo que nos ha llevado a determinar el estado de alarma de nivel 4 con medidas excepcionales es importante ayer ya eran varias comunidades autónomas las que pedían que se revisara el horario del toque de queda y es algo que se tiene que determinar ese límite de las 10 fue fijado por el estado y debería de determinarse según la petición de varias comunidades autónomas debería de disminuirse de rebajarse esa hora y también ya hubo muchas comunidades autónomas que pedían que se arbitraran las medidas para en el caso de que se necesitara establecer el confinamiento el confinamiento está siendo pedido por muchos expertos corto rápido ágil precoz pero evidentemente no existe aún la herramienta y esto no quita para que sigamos haciendo las acciones que consideramos que son las fundamentales y entre estas acciones fundamentales se encuentra la vacunación en cuanto a la vacunación en estos días estamos ya acabando la primera fase en la primera fase hay cuatro grupos el primer grupo es el de las personas mayores institucionalizadas y los trabajadores sociosanitarios y en nuestros registros ya se señala que se ha administrado la primera dosis a 54.433 personas yo creo que y aquí sí que quiero agradecer el inmenso trabajo de organización la colaboración con la con la consejería de familia y el inmenso trabajo de organización que han hecho las gerencias de atención primaria con los equipos COVID vacunas que han ido a los diferentes puntos y rincones de nuestra comunidad y estamos llegando ya casi a acabar esa primera fase a nivel global estamos por encima del porcentaje de vacunas administradas en estos momentos en España se ha administrado un 52,7% de las dosis recibidas en Castilla y León estamos en un 62,8 en cuanto a la tasa de vacunas administradas por 100 habitantes somos los segundos con un 2,01% de dosis y la media nacional está en un 1,24 quiero volver a recordar que en estas primeras semanas y según vamos disponiendo de dosis estamos vacunando a los grupos prioritarios que son personas institucionalizadas y trabajadores sociosanitarios personal sanitario de primera línea resto de personal sanitario y grandes dependientes estos cuatro grupos forman parte de la fase 1 según el orden que se acordó en la estrategia nacional de vacunación en estos días como he dicho ya estamos terminando de vacunar al grupo 1 de la primera fase y siempre modulado evidentemente por la presencia de los residentes en ese momento en la residencia por la existencia de brotes en la residencia que puede aconsejar el hacerlo un poco más tarde y cuando se producen contraindicaciones en los cuales no se pueda poner la vacuna comenzaremos este viernes pero el lunes de manera extendida en todos nuestros en todos nuestros centros la vacunación de los profesionales de primera línea estamos ya en clara disposición de poder hacerlo lo podríamos extender mucho más si tuviéramos más dosis de vacunas y si la cadencia fuera mejor pero evidentemente lo que tenemos que ir garantizando es poniendo todas las vacunas que nos van llegando que van a llegar sistemáticamente todos los lunes Pfizer probablemente con esa vacuna podemos cubrir a toda la población de esta fase primera pero no podemos ir más rápido porque no hay más vacunas que las que nos sirven todas las semanas por lo tanto ese es un limitante importante en cuanto a los profesionales de primera línea decir que lo que se marca en esta estrategia nacional de vacunación del COVID son a los profesionales de equipos de atención primaria que serán vacunados por los equipos COVID que ahora están visitando las diferentes residencias y en los hospitales la vacunación se va a realizar por los servicios de prevención de riesgos laborales y por los servicios de medicina preventiva en esta primera etapa los profesionales de primera línea son como he dicho antes los profesionales de atención primaria los servicios de urgencias medicina interna neumología y todos los servicios que están implicados en los pacientes críticos intensivos anestesiólogos así como también a los profesionales de los servicios de emergencias vamos a seguir haciendo otra de las estrategias que conseguiremos clave que son los cribados los cribados denominados selectivos para aquellos municipios en los que hay una incidencia alta y una tendencia al crecimiento alto y una transmisión comunitaria evidente en la que hay una bajada de la trazabilidad concretamente en Trigueros mañana viernes por la tarde en Laguna de Duero y en Figales el sábado y el domingo y el lunes 18 y martes 19 en Serrada y también en las universidades de toda la comunidad en estos cribados por ejemplo estamos viendo que el sector de estudiantes universitarios está presentando alta incidencia de positivos en personas asintomáticas esto lo que nos lleva a decir a nuestra población universitaria que tengan mucho cuidado que se autoconfinen cuando se les dice que son positivos en el antígeno y desde luego y de manera general a todos que disminuyan en el contacto social todos los contactos que nos sean necesarios en los próximos días ante el inicio de la tendencia de empeoramiento de la situación epidemiológica queremos decir que comprendemos que estamos en una situación completamente yo creo que peligrosa por la velocidad de contagios que es muy superior a la que observamos en la segunda ola que estamos empeorando muy rápidamente y por lo tanto a todos los ciudadanos les pido máxima cautela solicitamos y recomendamos encarecidamente el autoconfinamiento a todos los ciudadanos especialmente a los más vulnerables salgamos solo de casa para lo imprescindible y limitemos toda la actividad social en las próximas semanas debemos evitar las reuniones entre personas no convivientes y desde luego si son convivientes con nuestra burbuja habituales con la que tenemos que estar tampoco debemos bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar a la población recuerdo que solamente tenemos adquirimos la inmunidad cuando nos hemos puesto las dos dosis y una semana después al menos esto es lo que nos trasladan nuestros expertos por lo tanto hasta que no alcancemos la inmunidad poblacional la inmunidad de rebaño tenemos que seguir aplicando todas las medidas de prevención que llevamos haciendo durante meses pero la tenemos que intensificar y más en estos momentos quiero también recordar que ante cualquier síntoma compatible con el COVID por favor avisen a su médico de familia aíslense del resto de personas convivientes para evitar posibles contagios les recuerdo también que si una persona está pendiente por haber sido contacto está pendiente del resultado de una prueba que no vaya al colegio que no vaya al trabajo que no vaya a ningún sitio donde pueda contagiar a otras personas hay que esperar a tener el resultado debemos quedarnos en casa para finalizar les quiero recordar como hago siempre las 6 M metro y medio manos el lavado de manos la mascarilla la máxima ventilación el mínimo el mínimo contacto social solamente para aquello que sea esencial y desde luego me quedo en casa y mucho más si tengo síntomas si he sido contacto estrecho me quedo en casa pero la recomendación de quedarnos en casa en estos momentos es absolutamente generalizada muchas gracias muchas gracias consejera antes de dar paso a las preguntas de los medios si me gustaría ya que están hoy aquí las dos consejeras que son responsables de esto agradecer el inmenso trabajo que se ha hecho desde las dos consejerías para conseguir mantener nuestra estrategia de vacunación la estrategia nacional que se basaba en un único principio que es vamos a atender primero a los más débiles vamos a atender primero a quienes han acumulado más del 90% de la mortalidad que son nuestros mayores hay quien ha entrado en una carrera o puede que haya entrado en una carrera a ver quien ha puesto más o menos vacunas pero nadie ha hecho el esfuerzo de centrarnos en quienes eran quienes más los necesitaban quienes han sufrido mayores pérdidas esas personas no podían ser relegadas por nadie por nadie porque es lo que les podemos ofrecer porque esas personas nadie podía estar delante de ellas porque esas personas cuando se infectan cuando se ponen graves son las que fallecen son aquellas a las que además no les podemos ofrecer tratamiento de soporte o intensivo en muchas ocasiones por lo tanto y quiero que esto quede claro la estrategia que se ha mantenido es la acordada y se ha puesto delante a quien debía de estar delante a quien debía de estar primero quien más ha sufrido quien más riesgo tiene quien mayor mortalidad tiene y me gustaría decirlo muchas de esas personas nos miran a nosotros y a nosotros como profesionales con envidia porque son personas que viven sus últimos años son personas que no tienen las oportunidades que tenemos otros políticos o profesionales de salir adelante después de una infección como esta son ellos son ellos quienes nos tienen envidia y son ellos quienes merecen nuestro esfuerzo quiero que esto quede claro gracias después de las intervenciones vamos a iniciar el turno de preguntas y lo vamos a hacer con Eva Marín de la cadena SER adelante Eva hola buenas tardes a todos varias preguntas aprovechando que están los tres consejeros por un lado a la consejera de sanidad el tema de las vacunaciones se están realizando en todos los sitios durante el fin de semana también porque había quejas de que en algunos puntos se paralizaba al llegar el sábado y el domingo a la consejera de familia si se va a establecer algún tipo de medida específica en las residencias para evitar que se vuelvan a producir la aparición de los brotes ahora que ya además está establecida la primera dosis para evitar que se tenga que retrasar la segunda y al vicepresidente y portavoz sí que quería preguntarle por la polémica que ha habido en torno a la vuelta al cole las voces que se han levantado al avisar de forma tan prematura de que no había clase el lunes en diferentes puntos de la comunidad por la situación de Filomena del temporal sin que diera casi margen de actuación a las familias e incluso al profesorado muchas gracias bueno en cuanto a la vacunación los fines de semana es evidente que depende de la organización de cada gerencia de los profesionales disponibles pero sobre todo de las vacunas hay veces que se acaban esa semana las vacunas disponibles y se acaban el viernes y evidentemente ya no hay que vacunar el fin de semana porque no hay a quien vacunar porque ya se nos han acabado las vacunas por lo tanto en principio se ha solicitado a todas las gerencias que se maximice lo más posible para dar la mayor velocidad y recuerdo que el primer turno ya de las vacunas en las residencias lo acabamos en esta semana o muy principios de la que viene y además iniciamos ya la segunda vuelta con la segunda dosis en las residencias cada zona cada gerencia determina su organización según el número de residencias que tiene según el número de personas a las que vacunar Sí respecto a las residencias es decir que las medidas de precaución que tienen ahora mismo las residencias son muy importantes en el caso de las visitas de los residentes es con cita previa una hora como máximo un familiar en el caso de las salidas se les exige luego que tengan una PCR negativa a la vuelta del centro lo ha dicho antes la consejera lo ha dicho el vicepresidente no se adquiere la inmunidad hasta esa segunda dosis de la vacuna la verdad es que con la incidencia que está habiendo ahora mismo en la población en general las residencias los centros residenciales se están comportando mucho mejor es verdad que ha habido algún brote más importante en estos dos últimos días precisamente por ese motivo porque los residentes los trabajadores no son inmunes hasta esa segunda dosis es verdad que esos casos son más leves no está todo el centro contagiado sobre todo en uno de ellos que tiene más de 150 residentes los residentes contagiados son aproximadamente 53 y hoy mismo le hemos remitido una comunicación a los centros para que extremen esas medidas de precaución para que extremen el uso de los elementos de protección hemos estado todas las navidades haciendo test de antígenos en las residencias por lo menos una vez a la semana en algunos centros con más asiduidad alguno de los casos que se han detectado ha sido precisamente en los antígenos y a partir de ahí desde sanidad se ha hecho PCR a los residentes y a los trabajadores y les hemos indicado que se extremen esas medidas de precaución pero hay que tener en cuenta que las medidas que han tenido las residencias tanto en estas fiestas aunque se flexibilizaran ligeramente como las que tienen en el momento son medidas muy estrictas precisamente para garantizar al máximo la salud de las personas que allí viven sobre la polémica o no de la vuelta al colegio lo único que tenemos que decir es que nosotros estamos orgullosos del dispositivo de la consejería de fomento que ha permitido un funcionamiento muy adecuado dadas las circunstancias climatológicas en nuestras carreteras y que lo normal es que una administración igual yo creo que esto hay quien no lo entiende pero lo normal en una administración pública es que intente que sus servicios funcionen y que sus servicios funcionen lo antes posible y lo mejor posible esta es nuestra política va a seguir siendo nuestra política aunque a alguien le sorprenda es decir lo mejor de una administración autonómica es que los colegios funcionen al 100% si se puede y si no lo más que se pueda y que es lo que hemos hecho nosotros asegurarnos que allá donde se habría se podía se podía acudir se podía acudir con normalidad y de hecho el número de personas afectadas de alumnos afectados no llega que han tenido problemas en el transporte al 0,3% por tanto lo normal es apurar intentar trabajar para que se abran el mayor número de aulas posibles porque es un derecho que tienen los ciudadanos y porque además es nuestra obligación como administración pública por tanto estamos muy satisfechos de que hayamos podido volver a la normalidad rápidamente y al pleno funcionamiento rápidamente en estas condiciones para nosotros no es motivo de polémica es motivo de satisfacción Continuamos ahora con Rubén Hernández de Castilla y León Televisión Rubén cuando quieras Hola buenos días a mí me gustaría saber a qué achaca la Junta exactamente esta rápida velocidad en el crecimiento de los contagios y puede ser por la presencia de la cepa británica y también cuántos casos de este tipo hay documentados en Castilla y León y por otro lado respecto a la vacunación de los sanitarios sabemos que en atención primaria se va a vacunar con la vacuna de Pfizer y que en los centros hospitalarios con la de Moderna si haya algún motivo alguna razón por la que se hace esta diferenciación en el tipo de vacunas gracias bueno en relación a los sanitarios se van a vacunar con la básicamente con la de Pfizer no hay diferencias entre atención primaria y atención hospitalaria y Moderna todavía todavía hay algunos días en los que podamos distribuirla pero bueno son ambas dos muy buenas vacunas están acreditadas su efectividad y por lo tanto no hay una una discriminación a unos se les vacuna con una y otros con otra sino que se van a utilizar las dos indistintamente y ojalá nos lleguen muchas más de las que tenemos disponibles en cuanto a la velocidad de crecimiento yo creo que tiene más que ver con los contactos sociales la cepa británica está presente en la comunidad de Castilla y León pero en los casos que estamos viendo que han crecido no parece que sea la cepa británica la responsable de esta velocidad de contagio yo creo que más ha tenido que ver con bueno pues con lo que estamos viendo en los rastreos cuando se hacen los rastreos y se les pregunta a las personas que están contagiadas cuántos contactos han tenido los días previos pues muchos nos dicen que más de 20 personas con lo cual ahí es una parte importante que pueda explicar el hecho de que hay más más contagio es evidente que será multicausal también influye el estar cerrados pero también sabemos que el 75% de los brotes en el momento actual procede del medio familiar y del medio socio familiar por lo tanto ahí es donde hemos tenido la mayor incidencia en lo que respecta también al asunto de la cepa británica porque me gustaría que esto también quedase claro nosotros en este momento yo creo que no tenemos aún datos suficientes para hacer una evaluación de cuál es su presencia real por nuestra capacidad de secuenciar y que nosotros lo que nos tenemos que intentar es atener a lo que dice la ciencia hasta el momento la ciencia hasta el momento dice que tiene una mayor capacidad de contagiosidad y por tanto lo que necesitamos son los datos cuando tengamos datos como siempre hablaremos sobre los datos y en este momento no tenemos datos suficientes para hacer una afirmación u otra pero lo que está claro es que las condiciones epidemiológicas del invierno son las más favorables para la difusión de este tipo de virus y que condiciones epidemiológicas climatológicas favorables y condiciones sociales favorables pues favorece esta expansión ahora he de decir que a todos incluso a los más pesimistas y a los más cenizos y yo me encuentro entre ellos nos ha sorprendido la tremenda velocidad de estas dos semanas seguimos adelante ahora con visitación Andrés de la agencia ICAL vice adelante sí buenos días yo quería preguntar ha planteado una situación un tanto dramática y ha hablado también de ir al límite con las medidas el presidente ayer habló de posibles cierres perimetrales no sé si hay también bastantes comunidades autónomas que además de su cierre perimetral tienen confinamientos municipales no sé si hayan analizado este tipo de medidas y si contemplan próximamente poderlas aprobar y luego también quería preguntar si ante el vertiginoso aumento de contactos les está obligando ya a suspender operaciones y si tienen previsto utilizar recursos pues por ejemplo como no sé en qué situación se encuentra de cobertura el espacio rondilla pero si tienen previsto acudir a este tipo de recursos ante ese aumento de casos gracias si sobre si hemos pintado una situación un tanto dramática no un tanto dramática no dramática no es un tanto dramática es la situación que hay no es ni más ni menos dramática es la situación que tenemos y es nuestra obligación transmitirla tal cual nosotros la vemos sobre el confinamiento municipal no podemos plantarnos las mismas situaciones porque nuestros municipios no son los mismos que son en el País Vasco o que son en Extremadura o en otros sitios hay sitios que tienen 25 municipios 30 municipios nosotros tenemos 3.000 municipios así que nos hemos estamos planteando nosotras medidas restrictivas de la movilidad que queremos comentar mañana con alcaldes y presidentes de diputación porque son ellos los que van a ser más afectados pero nuestro objetivo en el conjunto de medidas que esperamos poder tomar después de hablar con ellos y con los grupos parlamentarios entre mañana es bajar la actividad bajar la movilidad bajar el contacto estos son los tres objetivos que nos tenemos que plantear con urgencia en estas próximas 24 horas bajar la movilidad bajar la actividad bajar el contacto social y en estas tres ejes es donde nos vamos a mover incluyendo probablemente limitaciones adicionales de movilidad en cuanto a si hemos suspendido alguna actividad a día de hoy todavía no hemos suspendido ninguna actividad y aquí sí que quiero reseñar el notable esfuerzo que están haciendo los profesionales y los equipos directivos a la hora de organizar es importante en la medida de lo posible intentar mantener la actividad no COVID porque evidentemente hay otras patologías que también son muy importantes y yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos tanto en poner consultas de alta resolución o de diagnóstico rápido para aquellos procesos que necesiten que sean tiempo dependientes y necesite ser rápido y también en aquellos que puedan estar no vinculados directamente con el tema COVID pero sí con las listas de espera están yo creo que trabajando todos de manera muy muy intensa pero también es cierto que todos tienen en sus planes de contingencias el momento en el que consideran y el criterio que utilizan a la hora de empezar a cerrar la actividad programada y tiene mucho que ver con la extensión de las UCIs si necesitamos ir creciendo las UCIs que podemos llegar a tener más de 500 puestos de UCI pues va a depender si se necesita cerrar quirófanos y por lo tanto si se necesita cerrar quirófanos pues se empezará a suspender esta actividad por lo tanto vamos de la mano de la situación y de la mano de los datos pero a día de hoy todavía no se ha necesitado suspender pero están todos los hospitales preparados para esta contingencia también recordar que una de las decisiones que tomamos ya en la primera ola es que Castilla y León es una sola área de salud y por lo tanto todos trabajamos para todos y ya está habiendo movimientos de unos hospitales a otros en cuanto a ayudarse en algunos con algunos recursos y decir que Rondilla está ahí en este momento hay 30 pacientes 11 proceden de Palencia 2 de Segovia 1 de Medina 2 de Zamora del río Ortega 1 y 13 personas del clínico por lo tanto ese es un recurso que es un evidentemente es un hospital que está a disposición de toda Castilla y León quien va a intervenir ahora es Oscar Rodríguez de la agencia EFE Oscar Hola buenos días a todos a ver un par de cuestiones para el vicepresidente me gustaría plantearle y bueno para la consejera si también quiere intervenir dado que es una una alusión algo que le afecta tienen la sensación de que se ha perdido un tiempo precioso desde que el pasado 5 de enero la consejera habló de que los expertos de Castilla y León habían solicitado demandar al gobierno abiertamente el confinamiento domiciliario porque claro escuchar que para los próximos días se esperan entre 50 y 60 muertos diarios si solo llevamos a una semana nos vamos a 420 fallecidos son unas dimensiones que a mí me generan muchas dudas no sé si este planteamiento de solicitarlo hoy ayer por ejemplo el presidente nos hablaba de que era una cuestión zanjada no sé cómo lo han vivido toda esta semana en la que ha habido cierta duda a la hora de pedir o no el confinamiento domiciliario y para la consejera en concreto me gustaría abundar en lo que plantea la compañera de la compañera Bisi están tomando algunas medidas para aflojar la presión hospitalaria por ejemplo están dando altas a personas que bueno hasta ahora podían estar en hospital pero dadas las circunstancias que vivimos se pueden dar algunas altas que están más fácil de hacer y si tienen algún informe del estilo al que nos enviaban al que enviaban al TSJ para hablar de la presión hospitalaria y de hablar de una fecha en la que la sanidad puede colapsar muchas gracias y perdón por la extensión Sí sobre si hemos perdido tiempo precioso desde el 5 o desde el 7 de enero hasta hoy 5 de enero teníamos 835 casos ese día hoy tenemos 2.300 hemos multiplicado por 3 eso es lo que ha ocurrido en este tiempo ¿qué hemos hecho nosotros en este tiempo? nosotros uno no hemos suspendido ni una sola sesión del Consejo de Gobierno hemos tenido el Consejo de Gobierno cada semana hemos hablado con los expertos hemos hablado con los expertos para que nos propusiesen medidas hemos adoptado las medidas que nos han propuesto hemos ido al interterritorial hemos propuesto las cosas ¿nos gustaría ser más rápidos? Sí ¿nos gustaría ser mucho más rápidos? Sí ¿nos gustaría tener capacidad de adivinación? Sí no la tenemos insisto que el crecimiento que hemos hecho en dos semanas lo hicimos en tres cuatro meses nosotros podríamos prever que iba a crecer que iba a tener un impacto eso era razonable el crecimiento de estos días es brutal a nosotros lo que nos toca insisto es trabajar trabajar con los números seguir a los números tomar decisiones tomar decisiones con agilidad yo creo que se puede seguir por el calendario nuestra toma de decisiones nuestros consejos de gobierno cuando estamos tomando decisiones y le insisto que me gustaría ser mucho más rápido y tener mucha más capacidad de ver el futuro y pero es lo que tenemos hay que decir que si la pregunta va a ser todo el rato ustedes arrepienten o sienten que han perdido nosotros nos arrepentimos todos los días pero no tenemos tiempo para perderlo en el arrepentimiento no tenemos tiempo para eso todo nuestro esfuerzo es trabajar seguir a los números tomar medidas ver cómo va revaluar volver a revaluar volver a trabajar y seguir trabajando hemos mostrado cómo se ha comportado esto en Europa en el resto de comunidades en el resto del mundo y nuestro comportamiento nuestras medidas son muy homologables nuestros resultados están en esto pero esto no nos consuela ni a nosotros ni a la gente que va a enfermar nosotros lo que nos toca es trabajar reevaluar medir volver a decidir por tanto estamos trabajando y estoy seguro de que pues hoy volverá a haber muchos profetas y muchos capitanes a posteriori como ha habido durante toda la academia un día un día cojeremos la hemeroteca de todos y veremos lo que dijimos cada uno yo sé lo que he dicho yo sé lo que nosotros hemos hecho pero esto no le interesa a nadie ahora ahora que le interesa a la gente es oiga pongan ustedes a trabajar díganos que tenemos que hacer y eso es en lo que estamos Bueno yo sí que quería aclarar que hemos intentado siempre y en todo momento no perder nada de tiempo el uno es cuando empezamos ya a sospechar que podemos estar ya con la tercera ola tampoco podíamos decirlo el 30 o el 31 porque hay veces que hay picos de sierra que no significan nada pero cuando ya en tres días consecutivos las cosas se se mantienen en ese momento el día dos que creo no confundirme era domingo por la tarde se solicitan a 50 personas que forman parte del grupo de expertos de los técnicos y los directivos de los diferentes dispositivos asistenciales que tenemos les preguntamos cuáles son las actividades que creen que debemos de poner en marcha ellos nos mandan multitud de consejos se elabora durante los días 3 o 4 ese informe y ahí vemos que la gran mayoría el máximo consenso de nuestros expertos estaba en hacer las mismas medidas que habíamos aplicado en el mes de octubre es decir que todas las que habíamos aplicado en el mes de octubre ellos nos recomendaban que las hiciéramos pero en relación al confinamiento no había una unanimidad había una parte importante de expertos que decían que parte de las medidas ya puestas en octubre noviembre eran suficientes y había otros que sugerían el confinamiento por ese motivo yo trasladé en el siguiente consejo interterritorial que tuvimos la posibilidad de contar con la herramienta suficiente para poder determinar el confinamiento si en algún momento se decidiera que debía de ser que debería de ser así el día 7 es cuando tenemos un consejo de gobierno en el que participan el grupo de expertos y cuando ya tomamos decisiones y ya pasamos a aquellas provincias que tenían los peores datos al nivel 4 con medidas excepcionales esto era difícil de entender en ese momento había muchas voces críticas incluso dentro de los expertos por tomar determinadas medidas pero bueno pues yo creo que intentamos hacerlo siempre de la mano de los expertos que ahora posteriori pues ojalá en vez de hacerlo el 7 lo hubiéramos hecho el 4 pues probablemente pero eso ya es difícil de reformar lo que sí que es verdad es que tenemos que seguir trabajando tenemos que adelantarnos lo más que podamos tenemos que tomar las decisiones las mejores posibles en cuanto a las altas hay un dispositivo que se ha creado nuevo que son las UCRIS que son aquellas unidades que sobre todo las llevan nuestros neumólogos en las que los pacientes no necesitan estar intubados sino que por otros mecanismos se les se les ventila sí que ellos están viendo que aquellas personas que necesitan que se ponen malos tienen que entrar rápidamente en la UCI pero sí que ven que la SUCRIS es un mecanismo importante para sacar antes aquellos pacientes que puedan ser estubados es decir que se les pueda quitar el tubo por lo tanto sí estamos trabajando con medidas intermedias de momento no estamos en la situación de ocupación hospitalaria como para hacer altas hospitalarias precoces las camas de hospitales los hospitales en sí no en las UCI pero sí en las plantas de momento la ocupación es una ocupación muy razonable para seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo pero los planes de contingencia contemplan todas las actividades que ya hicimos en la primera y en la segunda ola gustaría añadir un asunto sobre la celeridad y la predictibilidad durante estos días probablemente el debate más intenso es entre si se toman si las medidas son predecibles o no si se toman de acuerdo criterios o no si se toman rápido o no se toman rápido nosotros insisto que nos dimos una herramienta entre todas las consejerías de sanidad de todo el país que es la herramienta del semáforo donde tomábamos decisiones de acuerdo a la incidencia y en esta comunidad en concreto en el nivel 4 de alarma que es en el que estamos decidimos que a partir de 400 de incidencia se tomaban las medidas adicionales que son las que hemos tomado esta semana la semana pasada y esta semana sobre el cierre de hostelería en grandes superficies y gimnasio porque le digo esto los expertos nos recomiendan vale mantén esos criterios pero tómalo antes tómalo con el indicador a 7 días es decir cuando a 7 días haya una incidencia de 200 esto es lo que nosotros decidimos para acelerar y mantener la predictibilidad mantener el criterio y acelerar la toma de decisiones tomamos esta decisión el martes y el martes hubo quien nos dijo no tenéis criterio porque no se están siguiendo los criterios entraba en vigor el miércoles quien dijo esto en su provincia la incidencia la incidencia el miércoles ayer eran 207 es decir 414 a 14 días manteniendo este ritmo de crecimiento por tanto la tomamos justo lo antes posible para mantener a la vez también lo más posible nuestra predictibilidad y nuestro criterio y esta es la situación en la que estamos es hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones rápidamente hay que tomar decisiones que sean previsibles predecibles para que la gente sepa a qué atenerse y esta es nuestra tarea y es en lo que estamos puede ser que tengamos que ir más rápido sí puede ser que tengamos que cambiar de criterio sí nosotros tenemos que adaptarnos a la situación y nuestra obligación es adaptarnos a la situación no adaptarnos a las críticas o a los comentarios nuestra obligación es adaptarnos a la situación y buscar el mayor beneficio para nuestra población independientemente de críticas o comentarios en la agencia Europa Press tenemos a Sonia Díaz Sonia buenos días sí hola buenos días yo quería incidir un poco en esa reunión que van a tener mañana con alcaldes y presidentes de diputación ayer el presidente de la Junta sí que apuntó a confinamientos perimetrales provinciales no sé si eso va a ser así y aparte de esas medidas que van a hablar con alcaldes no sé si la Junta trabaja en otro tipo de restricciones que no tenga que ser en este caso pactadas que puedan ir más allá y con respecto a lo que ha pedido el gobierno sobre la herramienta para confinar algo que ha dicho que puede ser necesario en breves días si cree que es urgente convocar una conferencia de presidentes ya que creo que desde octubre nos se ha vuelto a convocar para abordar esta situación dada la gravedad y el dramatismo que nos dibujan muchas gracias Bueno yo creo que es urgente convocar una conferencia de un solo presidente necesitamos a un presidente que tome la decisión de cambiar el decreto del estado de alarma no necesitamos una conferencia necesitamos cambiar el decreto del estado de alarma para tener la herramienta y para eso solo necesitamos uno al menos uno nos gustaría tener sobre las medidas que vamos a proponer van en estas tres líneas que le he dicho antes disminuir actividad disminuir movilidad disminuir contacto social nosotros queremos queremos hablarlo antes con ellos porque insisto gran parte de estas medidas luego tienen que ser respaldadas apoyadas también por ayuntamientos y diputaciones y hasta que no hablemos con ellos no podremos concretarlas porque no están decididas pero van también efectivamente en ese sentido que usted dice una de las posibilidades ya lo ha comentado el presidente es limitar aún más limitar la movilidad también necesitamos como ya ha hecho el presidente para plantear esto saber con qué grado de soporte contamos también a través de la delegación del gobierno porque esto es una comunidad muy extensa y sabemos la dificultad de tomar algunas decisiones sobre todo quienes no tenemos ni policía autonómica ni capacidad para hacer algunas cosas que dependen también de la delegación del gobierno con la que estamos en contacto y con la que contamos para tomar estas medidas damos ya la palabra a Isabel Jimeno del diario ABC Isabel adelante hola buenos días buenas tardes si yo tenía varias preguntas una es respecto a este confinamiento por el que abogan o por lo menos bueno abogan por tener la herramienta hace unos meses reconocieron que no podrías ahora han dicho que no puede ser como el de que no sería como el de marzo y reconocieron que el de marzo había sido un error ese confinamiento tanto tal con la gente tanto tiempo metida en sus casas por otra serie de secuelas y consecuencias que tuvo qué tipo de confinamiento en qué tipo de confinamiento están pensando si tuviesen la herramienta para poder aplicarlo y por otra parte en cuanto a la cepa británica de la que han preguntado algunos compañeros no sé si tienen los el número de contagios que se han detectado aquí en Castilla y León se lo agradecería y respecto a la vacunación ha reconocido que no va igual en todas las provincias por ejemplo en Segovia que encima es la que está más afectada en este momento por el coronavirus apenas se han administrado el 33% de las vacunas con las que cuenta según los últimos datos que he consultado en su web a qué se debe esa situación muchas gracias sobre el tipo de confinamiento sobre qué creemos que sería útil bueno yo creo que la mayoría de los expertos tanto de nuestro comité como los que se han manifestado públicamente plantean más o menos lo mismo es una restricción de actividad lo máximo posible y luego hay que permitir a la gente actividades al aire libre durante un periodo para evitar las situaciones que vivimos en marzo tan prolongadas de inmovilidad en casa que tampoco son buenas y que además sabemos que no aportan nada más pero básicamente es una restricción de toda la actividad no esencial una limitación de movimiento y con unos márgenes horarios para hacer actividad como se hizo al final probablemente del confinamiento de marzo esto es un poco lo que nosotros creemos que debería de funcionar que esperamos que funcione en el momento de aplicarlo nosotros creemos que es necesaria tener la herramienta lo antes posible para tener la herramienta hay que ir al parlamento y tener una mayoría y para eso tiene que moverse quien se tiene que mover y se tiene que mover ya porque después hay que ir al parlamento aprobarlo y tener la herramienta y hemos visto lo que está sucediendo cada semana cada semana más que duplicamos entonces dejarlo para la semana que viene es duplicar el número de fallecidos bueno en relación a la cepa británica en estos momentos están yo creo que trabajando intensamente nuestros virólogos encargados del tema están estudiando más de medio centenar de alta sospecha de PCR y de pruebas perdón que están vinculados altamente hay una alta sospecha de que sea la cepa británica lo están secuenciando nada más que tengamos los resultados los comunicaremos pero de momento no los no los conocemos y en cuanto a la vacunación Segovia tuvo inicialmente un problema para formar los equipos de vacunación pero ha cogido ritmo y va a acabar bueno pues como el resto y el martes probablemente ya hayan finalizado la primera ronda y podrán empezar ya la segunda ronda con lo cual yo creo que todo el mundo se va a poner rápidamente a la par Nos vamos ahora al mundo de Castilla y León allí tenemos a Rodrigo de la Era adelante Rodrigo Hola buenos días bueno yo era en relación también un poquito con la reunión de mañana con los alcaldes sí que habla de que se va a restringir bueno pues más la movilidad más el contacto social las actividades no sé si puede concretar qué puntos si se pueden cerrar colegios si se va a reducir el horario de toque de queda si se va a cerrar algún otro tipo de sector no sé si puede avanzar algo gracias en principio no queremos avanzar nada más en este momento sí le puedo decir que no está entre nuestras prioridades en este momento cerrar los colegios lo mantuvimos al principio de la pandemia y yo creo que lo hemos visto y lo hemos visto con la experiencia de estos meses no estamos seguros de que eso sea efectivo ni que reduzca el contagio todo lo contrario parece que son los periodos vacacionales cuando más contagios más contactos tenemos nuestro estudio de las aulas durante todo el mes de noviembre diciembre ha sido muy bueno y creemos que mantener como lo mismo mantenemos la actividad laboral mantener los contactos estables y evitar los periodos de contactos inestables de contactos con otras personas con las que no convives habitualmente no es buena cosa por tanto esa no es no está entre nuestras prioridades en este momento porque los datos no lo soportan pero además hay varias medidas que vamos a barajar pero insisto yo creo que lo más sensato es hablarlo primero con alcaldes y presidentes de diputación y luego aclarar un tema en relación al toque de queda el toque de queda el margen está establecido a nivel central por el gobierno y es de 10 a 12 nosotros ya estamos en las 22 horas disminuir no es competencia nuestra eso no lo podemos hacer aunque sí he de decir que ayer varios consejeros de sanidad reclamaron reclamamos al ministro de sanidad que también se revisara ese límite horario seguimos adelante ahora con susana escribano del norte de castilla susana buenos días sí hola buenos días a mí me gustaría preguntar al al vicepresidente si nos puede concretar un poquito más qué es lo que le va a pedir la junta a la delegación del gobierno dónde creen que puede a lo mejor mejorar o qué o qué es qué actividad que no que no se haya hecho hasta ahora le van a solicitar le van a solicitar a Javier Izquierdo y luego a la consejera de sanidad le quería preguntar si nos puede decir o definir un poco cuál es el el brote tipo que están con el que se están encontrando ahora porque sí que comentaba que se estaban dando casos de contagiados que aportaban más de 20 personas de contactos para rastrear si nos puede decir si eso es una cosa residual o si o si es lo habitual que se están encontrando y sí que quería también ver si nos pueden decir en qué punto está el expediente que se le ha abierto al ayuntamiento de Valladolid con el tema de la cabalgata o del desfile de los reyes del día de reyes si si nos puede decir qué tipo de normativo se ha contravenido y a qué sanciones se puede enfrentar el ayuntamiento de Valladolid nada más muchas gracias bueno en relación a los a los brotes en el momento actual tenemos 784 brotes de los cuales 307 son familiares y 318 son sociofamiliares es decir que se que se que están en ese en ese entorno entonces cosa que por ejemplo los centros sociosanitarios han disminuido de una manera muy importante la mayor parte de los casos que estamos viendo ahora pues de los 4.751 casos que están vinculados a los brotes activos pues más de 3.000 están están vinculados con con esto y están vinculados pues con las reuniones familiares y las reuniones sociales sobre la conversación con el delegado de gobierno no puedo decirle exactamente qué términos han sido la conversación que ha tenido el presidente que ya la ha tenido esta mañana pero básicamente lo que se trata de trasladarle es bueno necesitamos saber hasta dónde podemos llegar porque nosotros pedimos un esfuerzo grande a la policía nacional y a la guardia civil para colaborar en estas medidas tengan en cuenta que hay muchas medidas control del tráfico el control en aquellos sirios que carecen de policía municipal del cumplimiento de algunas de las normas que precisan pues la dotación y nosotros lo que tenemos que saber es primero trasladarles a ellos cuál es nuestra idea de lo que podemos llegar a proponer para saber primero si es factible mantenerlo porque procuraremos no proponer medidas que no podamos mantener entonces la colaboración hasta ahora ha sido una colaboración excelente y nosotros esperamos sabemos que esto va a exigir más trabajo y queremos saber hasta dónde podemos contar con la colaboración de la delegación y insisto la excelente colaboración de las cuerpos y fuerzas de orden público sobre el expediente de Valladolid como los demás aquí no hay nadie que sea más ni menos como los demás se está tramitando se ha incumplido la norma entendemos que se ha incumplido la norma habrá su periodo de alegaciones y como cualquiera no hay nadie por encima de la ley y eso es lo único que tiene que quedar claro qué ley se ha incumplido está claro está claro que en el acuerdo se hacía una propuesta concreta sobre los actos del día de reyes esa propuesta incluía que no se podía hacer si no era estático entendemos que la norma se ha saltado y todo el mundo que se salta la norma todo el mundo pues tendrá su sanción y su periodo de alegación y su seguridad jurídica no hay nadie en esta comunidad que sea más que nadie vamos a continuar con Alessandra González de Noticias Castilla y León Alessandra cuando quieras hola buenos días a la consejera de sanidad nos gustaría hacer una aclaración que nos hiciera una aclaración avanzaba que se ha pedido al gobierno rebajar el toque de queda nos gustaría saber cuál es la hora que propone Castilla y León y si se tienen evidencias de que reducirlo sería eficaz y para el vicepresidente sobre la reunión de alcaldes no sé si se van a aplicar medidas que ya se han puesto en marcha anteriormente y han funcionado o se aplicarán medidas más duras ante la situación como prohibir reuniones para evitar el contacto social no sé si se ha valorado muchas gracias Bueno en relación al toque de queda no sé en el consejo interterritorial no se habló concretamente de la hora sino de la posibilidad de valorar la reducción sí que hubo alguna comunidad que hablaba de las ocho de la tarde otros de las nueve pero lo que se valoraba es que que hubiera una posibilidad de reforma de ese toque de queda porque bueno pues parecía que era una de las medidas que sí que se había demostrado como efectiva y por lo tanto se pidió que se retocara Sobre las medidas que vamos a proponer en principio naturalmente todas aquellas que pensamos que han sido eficaces y segundo si vamos a ir a más nuestra intención es insisto intentar ir a la situación límite anterior al confinamiento porque creemos que si podemos evitar el confinamiento es extremando esas medidas pero le insisto hasta que mañana no hablemos con ellos no queremos anunciar nada porque hay mucho que valorar con ellos Pues en el diario punto es tenemos a Ángel Villaescusa así que cuando quieras Ángel puedes hacer tu pregunta Gracias Sí, yo tenía dos preguntas una para el vicepresidente Igea y otra para la consejera Casado No está o está diciendo el señor Igea que que se va a esperar a anunciar a esa reunión con alcaldes y con los líderes políticos antes de anunciar nuevas medidas pero le quería preguntar si si hacer como la región de Murcia y prohibir los encuentros entre convivientes que ya es una recomendación que se ha hecho hoy está entre esas posibles medidas y bueno también quería saber si tienen más o menos previsto cuándo se informará de de esas nuevas medidas si se va a hacer a través de nota de prensa de tweet o va a haber una rueda de prensa como ahora para para informar y a la señora Casado le le quería preguntar usted ha comentado que hay un importante número de positivos asintomáticos entre los universitarios y que le parece que las universidades de Castilla y León estén apostando al menos hasta hasta ahora por hacer exámenes presenciales y si cree que debería haber una reflexión bien sobre el asunto de las reuniones no convivientes sin duda es una buena medida por eso nosotros la recomendamos lo que tenemos que estar seguros es de que es una medida legal el decreto de estado de alarma tiene sus limitaciones nosotros ya las hemos vivido hay decisiones que no podemos tomar porque afectan a derechos fundamentales si no nos respalda el decreto del estado de alarma nos ocurrió como saben ustedes unas normas sobre las visitas en las residencias y sobre las salidas perdón sobre las salidas y no quisiéramos repetir esa experiencia queremos darle una seguridad jurídica suficiente por tanto en principio nuestra recomendación se mantiene nuestras recomendaciones no lo hagan no lo mantienen hay cosas que podemos recomendar y cosas que podemos prohibir y hay que saber exactamente cuáles son por eso también queremos insisto hablar con los alcaldes no sé si había otra parte de la pregunta Sí, sí, sí el tema de los asintomáticos sí Bueno, en relación a los positivos que se están viendo en las universidades decir que las universidades están haciendo ya la estrategia de los antígenos oportunistas es decir que antes de que se incorpore se valora si son positivos o no lo son entonces eso da cierta garantía porque nos permite identificar a estudiantes asintomáticos como ha sido el caso de Salamanca que nos comunicaba que habían tenido un 5% esto significa una incidencia de 500 por 100.000 por lo tanto es detectar aislar a un grupo de personas que es importante que estén en aislamiento para romper esa cadena de contagio las universidades al igual que los colegios se han demostrado como espacios seguros en los que se aplican de manera rigurosa todas las medidas por lo tanto si se hace la estrategia de los antígenos y además se tienen en cuenta todas las medidas de seguridad de ventilación de espacio los exámenes presenciales se pueden hacer vamos yo creo que con mucha seguridad ayer también en el consejo interterritorial se nos preguntó a todos los consejeros cómo se estaba desarrollando este tema en las diferentes comunidades autónomas y diría yo que prácticamente todas las comunidades autónomas estaban haciendo los exámenes presenciales vamos a continuar ahora con Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos adelante hola buenos días yo le quería preguntar al señor IGEA se habla de toque de queda confinamiento cierre de las provincias no sé si serían medidas alternativas o podrían dar todas a la vez porque parece un poco exagerado la situación es muy mala pero ¿por qué no se ponen las pilas a la hora de vacunar? porque tenemos 74.000 dosis y solo se han puesto 48.000 a la consejera de Sanidad un breve comentario sobre la situación de Zamora y una duda a los sanitarios con anticuerpos se les va a vacunar también o no y a la consejera de familias si se ha dado en la provincia de Zamora algún caso de brote después de vacunar en alguna residencia muchas gracias bien sobre si esto es exagerado o no sobre si voy a poner todas las medidas ¿cuántos muertos es una exageración? ¿100? ¿diarios? ¿200? ¿cuándo dejamos de ser exagerados? yo creo que a la gente hay que intentar decirle la verdad y hay que intentar ser consecuente estamos viviendo una situación que es dramática por su incidencia y por su crecimiento y nuestra obligación no es exagerar pero tampoco es decirle a la gente no te pasa nada tranquilo esto es un catarrillo esto no es nuestra obligación nuestra obligación es explicarle a la gente en qué situación estamos y qué es lo que va a ocurrir y me gustaría equivocarme y durante todos estos meses he sido mucho más feliz cuando me he equivocado no he sido muy feliz pero he sido mucho más feliz cuando me he equivocado ponerse las pilas nosotros no sé si nos hemos puesto las pilas somos la segunda comunidad que más vacunas ha puesto en todo el país por habitante con la circunstancia más difícil hay gente que puede decidir voy a ponerle un ejemplo para que lo entienda muy fácilmente que es más fácil 250 centros de salud y 13 hospitales con 36.000 trabajadores o mil residencias por todo el territorio con más de 40.000 casi 50.000 personas viviendo en ellas nosotros podríamos haber quedado fenomenal y en vez de ser los segundos y estar en el 70 o en el 80 estar en 95 o en el 100 pero nuestro compromiso no es con la prensa o con la carrera o con el ranking nuestro compromiso se lo he explicado antes y lo voy a repetir con aquellas personas que son más frágiles y que más lo necesitan nuestro compromiso era y sigue siendo con los mayores que viven en las residencias que son quienes han soportado la mayor mortalidad hemos optado por hacer lo más difícil no lo más fácil no por liderar la carrera sino por hacerlo bien y haciéndolo bien vamos los segundos en la carrera vamos sobrados de pilas sobrados de pilas vamos batería diésel y todo lo que tenemos bueno en relación a las cifras de 48.000 74.000 recibimos todos los lunes este último ha venido con algo de retraso dado la el bueno el temporal que hemos tenido y aún así tenemos cubierto casi más del 70% de nuestras de nuestras residencias con lo cual el ritmo de vacunación ha sido muy alto y tal y como se ha dicho en cuanto a porcentaje por personas a vacunar pues somos la segunda comunidad por lo tanto ahí hay una hay una distorsión es decir nosotros recibimos el lunes más vacunas pero tenemos que tener ese tiempo para vacunar con lo cual el ritmo de las vacunas es yo creo que es excelente y desde luego el trabajo yo creo que es es muy bueno y el haber conseguido el tener vacunadas prácticamente a todas las personas susceptibles de ser vacunadas en ese grupo que es un grupo tan frágil y es un grupo en el que hay un exceso de mortalidad tan importante que tengan la primera dosis pues evidentemente si conseguimos que no ingresen si conseguimos sobre todo que no se pongan enfermos pues yo creo que que será una una buena cosa en cuanto a la vacunación de los sanitarios que han tenido la enfermedad de momento no se les va a poner la vacuna se va a vacunar a las personas que son más susceptibles sobre el ritmo de vacunación también me gustaría si se puede enfocar pueden enfocar a la pantalla para que volvamos a ser conscientes un poquito de lo que estamos hablando no sé si se está viendo la imagen en la pantalla aquí la ven esta es vacunación diaria por 100 habitantes en el mundo en esos 24 países en esos países que les he explicado antes mire aquí está España vale debajo de España está Irlanda Suecia Alemania Bélgica Portugal Francia Holanda todos estos países están por debajo de España pero es que en España nosotros somos los segundos esta es la realidad hay un problema de suministro en toda la comunidad la comunidad europea ha pedido incrementar el ritmo nosotros podemos ir a mucho más ritmo pero no podemos ir a mucho más ritmo si no tenemos más vacunas insisto además nosotros vamos a hacer primero lo que es más urgente y no vamos a dedicarnos a poner en un hospital con tres mil profesionales o tres mil profesionales las vacunas mientras tenemos a nuestros mayores en situación de riesgo en mitad de una pandemia para volver a acumular toda la mortalidad entre los mayores insisto el 90% de la mortalidad está por encima de los 65-70 años son a ellos a quienes tenemos que poner las vacunas se está haciendo bien se está haciendo a buen ritmo si tuviéramos más dosis iríamos más rápidos y la situación de cómo se vacuna en Europa es esta y nosotros dentro de esto estamos más cerca de esta parte que ninguna por tanto no hay pilas que ponerse hay vacunas que poner y que tienen que llegar y cuando lleguen y que tienen que llegar además de acuerdo a la población de residencias que tenemos y a los trabajadores de residencias que tenemos para atender a las prioridades que se marcó el propio gobierno y el propio consejo interterritorial nosotros no nos hacemos trampas al solitario si respecto a la situación de las residencias en Zamora no hay ninguna situación hasta el momento de residencias como lo que ha ocurrido en la provincia de León puede haber algún caso en alguna residencia que se haya detectado con antígenos y que se esté analizando y yo quiero volver a insistir en el mensaje por favor de la prudencia de la prudencia en los centros residenciales hay centros que se están vacunando esta semana con lo cual van a tardar tres semanas todavía en tener esa inmunidad entonces extremar las precauciones extremar las medidas en los centros residenciales pero hasta el momento no se ha detectado ningún caso de contagio masivo en ningún centro de la provincia de Zamora que ya hubiera sido vacunado por León interviene Carlos Domínguez adelante cuando quieras Carlos hola no sé si me parece que se me escucha buenas tardes a todos yo por concretar un poco la pregunta o por abundar un poco la pregunta de mi compañero Ángel Villaescusa quería saber si concretamente en el caso del Ayuntamiento de León que celebró una cabalgata muy similar ahora en Valladolid también se ha encodado un expediente y él preguntaba en qué cuantías estábamos moviéndonos en esas posibles sanciones querría saber cuáles son las cantidades que se barajan en este tipo de incumplimientos y si tiene una cifra del número de expedientes que por este motivo de cabalgatas se han podido abrir en toda la comunidad en este tiempo por otra parte también quería poner un poco una valoración respecto a la gravedad que parece ser en principio que se avecina bastante más importante que en la de la segunda ola y sin embargo las restricciones que se han decidido hasta ahora han dejado fuera muchas de las que en el mes de noviembre sí que se habían puesto en marcha desde celebraciones como entierros o bodas a cines bibliotecas teatros se prohibieron las visitas en residencias que ahora se van a poder realizar aunque de manera regulada no sé por qué estamos digamos cómo valoran el hecho de que estemos en una situación más comprometida con unos datos más graves y sin embargo con unas restricciones que se han delimitado exclusivamente a unos sectores muy concretos y que por ejemplo dejan fuera a otros como el de las tiendas el comercio en plenas rebajas que es un momento también de posible acumulación de personas en este sentido a la consejera de familia quería que insiste en pedir prudencia en las residencias quería preguntarle cómo valora el hecho de la decisión que se adoptó en navidad de permitir que por cada uno de los residentes pudieran ir dos personas invitadas a comidas y cenas de navidad y si cree que eso puede tener que ver en el repunte de casos que se hayan podido dar y en el caso de la provincia de León de los rebrotes importantes que se han dado en algunas residencias donde ya se ha vacunado y respecto a la consejera de sanidad respecto a las medidas en las universidades únicamente querría que valorara si considera correcto que por ejemplo en el caso de León tanto en el campus de León como en el de Ponferrada se vayan a realizar esos cribados los test de antígenos este fin de semana que viene o a partir o más allá incluso del fin de semana que viene cuando ya se han incorporado los estudiantes hace una semana y se han celebrado gran parte de los exámenes presenciales en estos en estos centros muchas gracias bien sobre sobre las cabalgatas no añadiré nada más en todos aquellos sitios donde se haya producido un incumplimiento de la norma independientemente de qué municipio sea grande o pequeño se tomarán las medidas que corresponden al incumplimiento de la norma no tiene más importancia eso no vamos a estar hablando de las cabalgatas todo el año con respecto a las medidas no es cierto no es cierto las medidas que se han tomado son exactamente las mismas medidas exactamente las mismas medidas y con respecto a las rebajas hemos cerrado los grandes centros comerciales en plenas rebajas que no ya no puedo decir más hemos cerrado la hostelería completamente repasemos si quiere repasamos ahora el conjunto de medidas restrictivas que se han tomado en el resto de comunidades autónomas mire cuántos sitios ha cerrado completamente la hostelería los centros comerciales completamente se han tomado las mismas medidas solo se tomaron unas pocas medidas más en Burgos en la situación excepcional de Burgos que son las que se barajan para extender entre otras cosas al resto de la comunidad en la reunión que tengamos mañana y por tanto niego la mayor es decir no ha ocurrido esto así las medidas son las mismas son las que se tomaron por encima de 400 exactamente las mismas es el mismo calendario es el mismo calendario de medidas y mañana se completarán las medidas con aquellas que entendamos que son suficientes para eso creemos que es bueno hablar brevemente con ellos porque si las hubiéramos tomado hoy probablemente esa pregunta es porque no hablan ustedes con los ayuntamientos y con los representantes de la oposición tenemos que elegir qué pregunta respondemos hoy hoy hemos decidido elegir esta mañana responderemos la contraria sí respecto a las residencias en el caso concreto de las medidas que se tomaron indicar que lo que se permitió en primer lugar fue una flexibilización de las visitas en lugar de una persona máximo de una hora dos personas máximo de dos horas manteniendo todas las medidas de seguridad que se venían manteniendo hasta el momento el tema de las comidas y cenas fueron situaciones puntuales los días de Navidad Nochebuena Nochevieja especialmente en aquellos centros que se hicieran y lo que no se dice es que las personas que fueran a comer tenían que tener una PCR negativa las dos personas que pudieran ir a ese centro si el centro tenía costumbre de hacerlo tenían que tener PCR negativa No tenemos constancia no digo que nos haya hecho en algún sitio de manera excepcional no tenemos constancia de que se hayan realizado este tipo de comidas o cenas lo que se permitió por el bien de las personas mayores también por el bien de su salud mental fue flexibilizar un poco estas tanto las visitas como dar esta posibilidad marcando unos procedimientos muy estrictos si así se realizaba lo decía antes estamos en valores y lo decía la consejera de sanidad de dos mil trescientos más de dos mil trescientos positivos hoy los centros sociosanitarios no están siendo el principal foco de contagio en el inicio de esta tercera ola hay dos centros en en el león que han saltado con un número más elevado de casos positivos en uno de ellos es un tercio de los residentes que existen en el otro es algo más no es la totalidad pero pero es más se han detectado estos casos precisamente por las medidas adicionales que se implementaron también estas navidades el uso obligatorio de mascarilla FPP2 entre los trabajadores y el hacer pruebas de antígenos periódicamente esas dos medidas también se implementaron estas navidades además de flexibilizar como le digo el caso de las visitas permitir la visita de dos familiares durante un tiempo un poco más extenso para facilitar también la salud mental de las personas mayores que viven en esas residencias hay que buscar muchas veces y más en estas fechas más en estas situaciones el equilibrio entre la salud física propiamente dicha y la salud mental de las personas mayores que viven en los centros residenciales pero los centros residenciales ahora mismo no son los principales focos sobre todo teniendo en cuenta la incidencia que tiene la población en general lo decía antes la consejera de sanidad bueno en relación a las medidas en la Universidad de León decir que en la ULE en la Universidad de León los antígenos se van a hacer este sábado y en Porferrada se van a hacer el lunes se utilizan los antígenos de segunda generación porque a los 15 o 30 minutos ya tenemos el resultado y esa persona que es positiva se la pone en aislamiento inmediato con lo cual eso permite una agilidad importante a la hora de detectar a aquellas personas que puedan puedan ser asintomáticas y sin embargo sean portadoras de la enfermedad y por otra parte no me cabe la más mínima duda que las universidades durante los exámenes van a tener cuidado ya dentro de las aulas todos los que hemos hecho exámenes sabemos que hay distancia de seguridad sobre todo para no copiar entre unos y otros esa distancia la van a mantener con seguridad y seguro que van a cuidar la entrada y la salida a las aulas para mantener ese metro y medio que habrá las mascarillas que habrá higiene de manos y que existirá la ventilación por lo tanto yo creo que tranquilidad en este medio porque yo creo que las medidas están puestas en marcha Nos quedan dos intervenciones vamos con la primera de ellas es la de Sergio García de Soria Noticias Sergio Yo creo que ya está todo preguntado así que nada muchas gracias y suerte Gracias Gracias a ti Sergio por la paciencia también y la participación pues finalizamos con Tamara Navarro de Tribuna de Salamanca este turno de preguntas Sí buenos días bueno tan solo dos preguntas dada la violencia la letalidad de esta nueva ola tienes aquí un plan acelerado para el funcionamiento de útiles y ingresos en el hospital en los hospitales de toda Castilla y León y respecto a las oposiciones de especialidades médicas que se retrasaron en el pasado año para este mes de marzo con la tercera ola ¿se plantean retrasarlas de nuevo o mantienen las fechas? Gracias Pues la verdad es que no he entendido nada ni de me podría repetir la pregunta porque no Tamara ¿puedes repetirla? Les decía que dada la virulencia de esta tercera ola si tienes un plan común y acelerado para el funcionamiento de las UCI y ingresos en el hospital pues se van a mantener los que tienen ahora mismo cada hospital por su parte en todos los hospitales tienen un plan de contingencias entonces tanto para el funcionamiento de la UCI como para el funcionamiento de las urgencias para el funcionamiento de las plantas que hay plantas COVID y no COVID todas las gerencias tienen sus planes de contingencia lo han tenido para la primera ola para la segunda y ahora para la tercera establecen en subcircuitos diferenciados en urgencias en hospitalización y en UCIs y evidentemente se irá iremos de la mano de la situación sanitaria y epidemiológica si en un momento determinado hay que ampliar esas plantas o hay que incrementar las UCIs extendidas se irá haciendo y si hay que limitar la actividad pero el objetivo que tenemos es limitar lo menos posible la actividad no COVID porque es evidente que tenemos que seguir que seguir atendiéndolo y no sé si había alguna parte más de la pregunta ella no lo ha repetido pero la segunda parte de la pregunta era sobre un posible retraso de las oposiciones pues en principio nosotros queremos seguir manteniendo el calendario de oposiciones porque nos parece muy necesario ordenar el sistema el sistema sanitario no sabemos cuándo va a acabar esta esta pandemia ya hicimos un retraso inicial yo no lo quería hacer ese retraso y nos encontramos otra vez con una nueva con una nueva situación es algo que está en debate pero desde luego la opinión generalizada tanto en la dirección general de profesionales como compartido por mí es que intentemos normalizar la situación laboral de nuestros profesionales y la estabilidad en el empleo aquí concluimos muchas gracias a todos gracias gracias gracias